Hola, ¿cómo están? Oigan, en esta ocasión me da muchísimo gusto estar platicando con dos niñas hermosas, Valentina y Regina. Ellas son las Pres. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué onda? Cuéntenme qué andan haciendo. Pues música, acabamos de sacar nuestro proyecto en febrero, ya llevamos tiempo trabajándolo. En febrero sacamos nuestro primer sencillo que se llama Quédate Conmigo y hace cuatro días sacamos Solos, que es nuestro segundo sencillo. Y pues seguimos haciendo música y la verdad es que la respuesta de la gente va súper bien. Sí, oigan, 16 años. 18. ¿Ah, 18? Sí. No manchen, pues yo me fui con la finta. 18 años. A ver, ¿qué onda con la música? Cuéntenme. Pues la verdad es que siempre nos ha gustado, siempre nos ha gustado como todo el rollo del medio, la música, la actuación, todo. Hace seis años empezamos a hacer música con nuestro productor musical, Jimmy. Estamos haciendo como unos proyectos de música, pero no eran como tan profesionales. Y hasta hace dos años empezamos, Rey y yo, con Jimmy a hacer música, ya para nuestro proyecto de las Pres. Y hace un año salió la canción de Quédate Conmigo, que la pudimos sacar apenas en febrero y por fin empezó todo esto. Oigan, están, es bueno, pues para mí se me hacen unas niñas, están muy chavitas, son gemelas, son hermanas. Yo no pensé que eran hermanas, fíjate. Hasta ahorita que me dijeron que eran gemelitas y que eran hermanas. Sí. Sí, siento que sí nos parecimos. Demasiado. Demasiado. Oye, ¿cómo le hacen con los novios? No, no, o sea, es que sí nos parecemos, pero ya la gente que nos conoce bien, o sea, sí sabe quién es quién. Sí, no, no se confunden. ¿Seguras? Sí, sí, por supuesto. Además, Rey está castaña y yo ahorita estoy como medio güera, entonces es más fácil. Oye, ¿18 años qué andan haciendo? Sé que han estudiado algunas cosas ahí que tienen que ver con el rollo de la actuación. ¿Se están preparando? Cuéntenme. Pues, de chicas, como a los 10 estudiamos en el CEA, en Televisa, que fue la escuela de actuación. Y desde ahí empezamos a tener varios proyectos de actuación y muy pocos como de música. Estuvimos enfocadas mucho tiempo en la actuación, pero nos dimos cuenta que nos gusta muchísimo más la música. Entonces empezamos a trabajar en la música. O sea, hace seis años empezamos a aprender a producir, a componer, junto con Jimmy, que es nuestro productor. Y siempre ha sido como nuestra meta tener un proyecto juntas. Y pues hace dos años lo empezamos a preparar, a preparar, a hacer canciones, a buscar como el estilo que queríamos. Y justo el género urbano es un género que siempre nos ha gustado y es el tipo de música que queríamos sacar. Entonces, y no, y además que conectamos muy bien y que siento que tenemos como una sensibilidad con la música muy cañonosa. Que somos unas personas, literalmente, que perciben la música de distinta forma y por eso es que nos gusta. Oye, yo las veo a las dos juntas y se me vienen, no quiero decirlo, pero se me vienen nombres de artistas que han trabajado siendo hermanas. ¿Ustedes como a qué famosas admiran y como a quiénes les gustaría llegar a ser en algún momento? Pues no necesariamente hermanas. Nos gustaría llegar al lugar como Karol G, o sea, al lugar donde está, donde la reconocen un buen por ser latina, por hacer este tipo de música. O sea, sí, a ella la admiramos muchísimo. Siento que ella igual empezó desde ser igual que nosotras y el tipo de música que hace y representar a los latinos y a las mujeres, siento que es algo grande. Oye, a ver, aquí nosotros sabemos que ustedes son sobrinas de Kate del Castillo. A ver, cuéntenos cómo está eso. Pues mi mamá es prima de Kate y pues somos sus sobrinas y pues la verdad es que desde, bueno, desde chiquitas obviamente la admiramos porque igual ha crecido un buen y desde chiquita empezó con todo el medio de la actuación. Nosotras empezamos con el medio de la actuación, pero no fue como por ella, o sea, una inspiración por ella. La verdad es que fue como de natural, sí, natural. Y ya. O sea, la verdad es que, o sea, afortunadamente ha sido como de familia todo el rollo del medio musical y actuación. Pero, pero no ha sido como algo que nosotras queramos seguir por ser familia, ¿sabes? O sea, ha sido como muy natural. Bueno, aparte que lo de ustedes es la música, ¿no? Sí. O desean en algún momento actuar. No. La música. La música. Oye, y de hecho están lanzando este segundo sencillo que se llama Solos, que ya lo escuché, está muy pegajoso. Pero, ¿cómo lo hicieron? Digo, bueno, obviamente hoy, como ustedes ya son niñas de la tecnología, hoy puedes hacer esta entrevista, nos estamos viendo a través de una computadora, ¿no? Ustedes están en un punto y yo en otro y la gente nos va a ver juntitos. Pero, ¿cómo lo hicieron para grabar? Cuéntenme, ¿cómo lo hicieron para hacer esto de Solos? Sobre todo que ahorita México está en una situación un poquito complicada por esto de la pandemia. ¿Cómo se las ingeniaron, chicas? Pues, la verdad es que nosotras no salimos para nada, nada más vamos al estudio. Y en el estudio está nuestro productor, que literal se la vive en el estudio, o sea, no ha salido para nada. Y, pues, vamos con las mayores precauciones que se pueden, bueno, medidas de precaución que se puedan. Solo nos subimos al coche, nos vamos, nos metemos, o sea, si no vamos a ningún otro lugar. Grabamos ahí el video, grabamos ahí el sencillo, ahí lo trabajamos. Y todas las juntas que hemos tenido para el lanzamiento, y eso han sido por Zoom, pero la verdad es que todo lo hemos tomado con muchísimas medidas de seguridad. Oigan, ¿y ustedes cómo se sintieron con esta rola? Yo la escuché hace un rato y está pegajosona. ¿Ustedes qué le quisieron imprimir en esta rolita a la gente, a sus fans? Pues, la verdad es que siempre decimos que la música, o sea, a nosotras en personal, no tiene que ser algo que nos identifique, o sea, más bien podemos hacer letras que la gente se identifique o que simplemente no y simplemente con la música pueda sentir algo. O la pueden escuchar haciendo ejercicio, en su casa, en la escuela, en una fiesta, en donde sea. Oye, digo, siendo gemelas, dicen, están estos rollos de que una siente lo de la otra, y esos rollos, ¿cómo le hacen con esto de las energías? Yo veo a simple vista a una como más extrovertida, a la otra como más midiéndole el agua a los camotes. ¿Cómo son ustedes, para que las conozca un poquito más la gente que nos va a estar mirando? Pues, la verdad es que las dos somos muy, o sea, hacemos muchas cosas locas, o sea, somos como muy... Sí, como muy activas, o sea. Activas, o sea, nos gusta ser así, no es como que queramos que la gente nos vea así, o sea, simplemente se nos va a hacer así. Y, este, normalmente yo soy un poco más, no tímida, pero más callada y vale, es como más social, más de, hola, amigo. O sea, además soy más amigos, pero las dos tenemos muchos amigos y somos, o sea, sí somos muy parecidas como en ese sentido, pero a ella le gusta un poco más la fiesta, a mí no me gusta tanto, entonces sí tenemos unas cosas ahí diferentes. Oye, ¿esta rola va a sonar en radio, ya está sonando en radio? ¿Cómo está el rollo? Pues, por ahora le estamos promocionando en redes y obviamente está en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en todas, y ya estamos haciendo en vivos, estamos haciendo entrevistas para que la gente la escuche y eso está padrísimo. Oye, la escuela, ¿en qué es que están estudiando cada una? Está el último año de prepa y justo estábamos trabajando más que cuando íbamos a la escuela, o sea, sí es muchísimo trabajo, o sea, con las entrevistas, con el trabajo, con las tareas, sí es mucho, pero lo estamos tratando de lograr, o sea, ya el viernes nos graduamos, todavía no hemos terminado, pero ya casi. Oye, ¿y qué van a estudiar? Producción musical. ¡Órale, las dos segurísimas! Sí, y aprender a tocar instrumentos y todo sobre la música. ¿De verdad? ¿Qué instrumentos tocan? Por ahora el ukulele y un poquito de piano, pero queremos aprender como completo guitarra, piano y demás. Oye, ¿en algún momento han soñado con pisar algún escenario y cuál les gustaría? Sí, claro. Pues, es que antes, muchos años antes, bailábamos con Juan Gabriel, los éramos de su grupo coreográfico infantil y estuvimos en el Auditorio Nacional, pero yo creo que el sueño es estar ahí cantando, o sea, cantarle a la gente que va a comprar un boleto, va a verte, o sea, creo que eso es como un súper goal para nosotros. Sí, sí, sí. Eso es súper lindo. Oiga, niñas, están súper lindas. ¿Qué les dicen los chicos en redes? ¿Qué les dicen los chicos en redes? ¿Cómo ven? Digo, porque el hecho, pues, yo pensé que tienen 16, tienen 18. Pues, bueno, muchos, muchos niños, ustedes han de llamar la atención de muchos chavos, ¿no? Que las, ay, oye, están padres, ¿dónde se van a presentar? O que quieran conocerlas. ¿Cómo están viviendo esto? Pues, la verdad es que siempre hemos utilizado las redes, o sea, estamos muy, muy activas con los fans. Y sí tenemos mucha gente que se enamora de nosotras y nos confisa su amor y nos intensean, pero, pues, es parte de eso y nos gusta. Y sí tenemos mucha conexión con los fans, o sea, nos gusta tener como ese contacto directo con ellos, o sea, no ser como las famositas que no les hacen caso, no, o sea, sino hacerles caso y hacer grupos con ellos, este, videollamadas con ellos y cosas así. Oigan, oigan, chicas, ahorita que sigue, bueno, no sabemos realmente cuándo, hasta cuándo va a acabar esto, ¿verdad? ¿Qué planes vienen? ¿Qué planes vienen para las pres? ¿Y por qué las pres? Ok, las pres es porque somos peres, pero desde chiquitas cuando empezamos a actuar, nuestro nombre artístico fue pres, o sea, algo diferente, y todo el mundo nos dice las pres, que me las pres, valirepres, así. Entonces, se nos quedó y nos encanta. Y, pues, lo que viene para después de la cuarentena, que ya, por favor, que acabe, pues, obviamente vienen más sencillos, más música, vienen shows, presentaciones, y, pues, para que nos conozcan, para que vayan acá a vernos cantar en vivo, y ya, que estén pendientes en todas nuestras redes, estamos como las pres. Ahorita, este es el segundo sencillo, y video, ¿verdad? Sí. ¿No hay disco anterior, no hay nada? No, 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 o sea, estas van a ser parte de un sencillo próximamente, donde sacaremos muchas más, dio un álbum, y iremos sacando sencillo por sencillo. Órale, chicas. Pues, me encanta, yo creo que a la gente que nos está viendo y escuchando, les va a encantar más saber de ustedes, seguirlas, creo que son unas niñas muy talentosas, yo creo que van a llegar lejos, ¿no? Esto, esto, esto se los deseamos, y, pues, que pronto, ahora lo hacemos ustedes allá en su casa, yo lo hago acá en el estudio de su casa, y pronto, yo espero tenerlas en la, en la cabina del radio, para que podamos platicar, ¿no? Podemos escuchar. Sí, estaría increíble. ¿A poco no estaría chido ya con acá, con micrófonos y toda la cosa? Y poder, poder, que nos cuenten su música, y que, pues, los chavos las puedan admirar y ver su talento de carne y huesito. Sí, claro. Sí, obvio. Pues, mil gracias por el tiempo. Sale, chicas. Pues, muchas gracias. Vale, Valentina y Regina. Las pres. Sí, mil gracias. Gracias.